Bueno, vamos a hacer un ejercicio de selectividad que dice Calcula la base y la altura de un triángulo isósceles de perímetro 8 y de área máxima Bueno, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno distinto Como nos piden el área máxima tenemos que tener en cuenta que tenemos que calcular la altura Entonces, el perímetro es 8 Voy a llamar a este ladito x, por tanto la base va a ser 2x Y a esto y, de modo que el perímetro que es 8 es 2x más y más y más 2y Tiene que ser igual a 8, puedo simplificar y poner que x más y va a ser igual a 4 Bueno, en todos los problemas de optimización siempre nos dan la relación entre la x y la y Para que luego podamos en la función que tenemos que optimizar, que en este caso es el área Sustituir y quedarnos con una sola variable, que normalmente será la x o la y, da igual, según como la llamemos ¿Cuál sería el área del triángulo? El área es base, que es 2x, por altura, que no la sé, partido 2 Pero puedo sacar la altura en función de x y, aplicando el teorema de Pitágoras a este triángulo Me queda que la hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más la altura al cuadrado Por eso le he llamado x a ese cachito, porque si no me quedan fracciones y no me gusta Más h al cuadrado Por tanto, la altura va a ser la raíz cuadrada de y cuadrado menos x cuadrado De modo que el área finalmente me queda Base, 2x por altura, raíz de y cuadrado menos x cuadrado, partido 2 Que puedo simplificar, simplificando el 2, me queda x por raíz de y cuadrado menos x cuadrado Y aquí es donde voy yo Aquí tengo la y, pero como tengo una relación entre la y y la x Puedo sustituir y y quedarme con una función que solo depende de x Y es 4 menos x, sustituyo aquí y me queda Que el área es x por la raíz de 4 menos x, que sí, al cuadrado menos x cuadrado ¿Vale? Y de aquí 4 al cuadrado Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero del segundo menos x cuadrado Me queda x por raíz de x cuadrado menos x cuadrado, se simplifique, me queda 16 menos 8x Y esta es la función A igual a x por raíz de 16 menos 8x Que tengo que optimizar Por tanto, tengo que derivar e igualar a 0 Para derivar eso, yo prefiero meter el x cuadrado Yo prefiero hacer esto Meto x como x cuadrado aquí, me queda raíz de 16x cuadrado Menos 8x por x cuadrado, 8x cubo Esta es la función y su derivada es Ya sabemos la derivada del x cuadrado, 1 partido 2 Raíz de 16x cuadrado menos 8x cubo Por la derivada de lo de dentro, que la voy a poner arriba Sería 32x menos 24x cuadrado Ahora, para que esto sea 0, basta con que el número 2 sea 0 Así que la ecuación que tengo que resolver es 32x Menos 24x cuadrado Igual a 0 Si resuelvo, saco factor común, me queda x por 32 menos 24x Igual a 0 Y de aquí me sale que x tiene que ser 0 O 32 menos 24x igual a 0 Y de aquí me queda que x es 32 partido 24 Es 4 tercios Tiene dos soluciones Una va a ser un máximo y otra un mínimo ¿Vale? Tengo 0 y 4 tercios Voy a ver que efectivamente 4 tercios es el máximo Porque 0 va a ser un mínimo Porque la ra va a ser 0 Pongo 0 Pongo 4 tercios Y la derivada Que era Era 16x cuadrado menos 8x cubo La derivada esa Es 2 raíz de 16x cuadrado menos 8x cubo Lo que tengo que ver el signo es 32x Menos 24x cuadrado Pues sustituyo un punto de aquí Por ejemplo el 1 Y me queda 32 menos 24 Positivo más 8 Aquí es creciente Y en el 4 tercios es 1,33 En el 2 Me da 32 por 2 64 Menos Sol parado es 4 Da negativo Es recreciente Y por tanto he demostrado que es un máximo Y el valor de x 4 tercios Es el valor que hace que el área sea máxima Y el valor de x 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 Y el valor de x